Música Hola queridos amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Hoy vinimos a conocer un hotel que es uno de los mejores del mundo Está dentro de los 100 mejores del mundo Y es considerado muchas veces como el mejor hotel de España Una locura Estoy hablando del Hotel Alfonso XIII de Sevilla Este hotel se ha convertido en uno de los edificios más emblemáticos de Sevilla Y en el corazón de la vida social de la ciudad Acogiendo numerosas celebridades y bailes en su comedor real Hoy conocido como el Salón Real Sin duda el corazón del hotel y el que más guarda secretos es la Suite Real ¿Por qué? Porque se han alojado allí personajes como Sofía Loren, Juan Antonio Samaranch Madonna, Tom Cruise, Lenny Kravitz, Machev, el príncipe Carlos de Gales y la princesa Diana Una locura O sea, un montón de personas pasaron por acá El hotel del lugar es un privilegio Así que muy, muy encantado de poder mostrarle todo lo que es este hotel El Hotel Alfonso XIII se construyó con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929 que tuvo lugar en Sevilla Y fue inaugurado con una gran fiesta y un suntuoso banquete presidido por el Rey Alfonso XIII Sí, el mismísimo, el que lleva el nombre de este hotel ¿Saben quién es Alfonso XIII? Alfonso XIII es el bisabuelo del actual Rey Felipe Este hotel en particular es el octavo hotel más lujoso de Europa y el 33 del mundo El hotel Alfonso XIII brilla por su decoración y su arquitectura histórica Que mezcla el estilo de las mansiones y palacios del principio del siglo XX Con las raíces neumudejar y el regionalismo andaluz Vamos a conocer la habitación ¡Guau! Bienvenidos a la realeza Mirá lo que es este cuarto Bueno, no me dan mi cara de feliz cumpleaños porque estoy aronadada con este hotel, por Dios Es impresionante Yo tengo que hacer el truco de la cama Por favor, por favor, por favor Con el permiso de Alfonso Qué lindo Tiene una paleta de abrir porque quiero una habitación con terrazita Vamos a ver Acompáñenme Qué lindo Qué lindo Impresionante ¡Gracias! Por los pasillos del hotel Nos encontramos con estas esculturas que son una locura Pero ¿saben qué son? Antigüedades de siglos antes de Cristo Por ejemplo, este anillo que está acá Es del siglo V antes de Cristo Este de al lado Este de al lado es del 3 antes de Cristo Impresionante Y todo se vende Todo lo podés conseguir Esto de abajo 800 después de Cristo Es una figura Sale 4.000 euros Miren lo que son Miren lo que son Miren lo que son Y acá se termina el video Espero que hayan disfrutado de este tour Por este tan lindo hotel Como es el Alfonso 13 Si les gustó Denle like Compartan No olviden de suscribirse Y activar la campanita Así se enteran cada vez que llega un nuevo video Les dejo mis redes sociales Así también ven todas las fotos que estoy subiendo de Sevilla Que es para mí Y para mucha gente de España La ciudad más linda de España Amamos Sevilla Y si quieren conocer un poquito más de esta ciudad tan linda Saben que estoy haciendo videos Conociendo el Real Alcázar La Alameda de Hércules Las Zetas Todo en videos muy cortitos Así se divierten viéndolos Y conociendo de su historia Les dejo también los links en la descripción Así tienen todo organizadito Y pueden seguir viendo Nos vemos en el próximo video Estoy hablando del hotel Alfonso 13 Hoy vinimos a conocer un hotel increíble Te estás haciendo un festín Acá tenemos una persona que está disfrutando mucho del hotel Del mundo Dentro de los 100 hoteles mejores del mundo Y no me gusta todo No me gusta No me gusta